Ella va a hacer una presentación sobre API Milagnic. Y Yasmín es desarrolladora de software de Lagnic. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Yasmín Suárez. Esta presentación tiene como objetivo presentarles el API de Milagnic, mostrarles sus distintos servicios y sus características. Lagnic es el Registro de Direcciones de Internet en América Latina y el Caribe. Su principal función consiste en la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet, número de sistemas autónomos y resolución inversa. El sistema de registro de Lagnic se encarga dentro de la administración de recursos de bloques IPv4, IPv6, ACNs, reversos DNS y dentro de la administración de entidades, organizaciones y contactos. Para que nuestros asociados puedan gestionar sus propios recursos, cuentan con los sistemas SARA y Milagnic. En estos sistemas, debido a sus características, la gestión masiva se vuelve lenta y engorrosa. Por lo que, para satisfacer la demanda de algunos asociados de la región, quienes tienen la necesidad de automatizar sus procesos para gestionar sus recursos de forma masiva, se decide crear el API de Milagnic. El API cuenta con las siguientes características. Es orientado en REST, utiliza SWAGER y se autentica con OAuth. ¿Qué es SWAGER? SWAGER es un conjunto de herramientas relacionadas en torno al Open API Specification, con las que se puede diseñar, desarrollar, documentar, consumir y generar APIs. Para más información, pueden acceder a la página oficial SWAGER.io. Para la autenticación, utilizamos OAuth, específicamente la conexión Machine to Machine, la cual consiste en lo siguiente. El cliente solicita un token de acceso al servidor de autenticación, enviándole su client ID y su client secret. Luego, el servidor de autenticación valida que los datos sean correctos y le envía un token de acceso, el cual va a tener la información del cliente y los permisos que tiene sobre el API. Luego, con este token de acceso, el cliente haría las solicitudes al API, el cual le devolvería las respuestas correspondientes. El API al ser basado en REST utilizará para implementar sus servicios los métodos del CRUD de HTTP, utilizando POST para crear, PUT para editar, DELETE para eliminar y GET para obtener información. A continuación, se muestran los distintos servicios del API con sus respectivos endpoint. Para organizaciones, alta y modificación. Para contactos, alta y modificación. Para bloques IPs, alta, baja, modificación, solo de contactos y ACN. Para reversos, alta, baja y modificación. Y para ACN, modificación, solo de contactos. El principal beneficio de utilizar Swagger es el Swagger UI Framework, el cual permite ver la documentación del API e interactuar con la misma. En esta imagen se muestra cómo se vería la vista principal, donde se pueden apreciar los distintos métodos con sus endpoint. Y también la parte de la autenticación y qué método necesitaría autenticación o no. En esta imagen se ve cómo es la vista para interactuar con cada uno de los métodos. Swagger permite utilizar los formatos de entrada y salida de datos JSON y XML. Se pueden mostrar los valores que son requeridos y además las distintas respuestas que devolvería el API. Como conclusiones tenemos que el uso del API de Milagnic permitirá a los proveedores de Internet automatizar sus procesos de forma sencilla. Las tecnologías utilizadas en el API permitirá contar con una documentación interactiva, en la cual se podrá probar las funcionalidades. Y el API permitirá a los operadores la gestión masiva de sus recursos. El API actualmente no se encuentra funcional. A mediados de año publicaríamos una versión beta. Y a finales de año se publicaría la versión oficial. Si quieren interactuar con un API utilizando Swagger, les dejo el link del Pextor de Swagger, que muestra los distintos métodos y cómo interactuar con ellos, con la autenticación y sus distintas características. Además, cualquier consulta pueden escribirme y preguntar. Muchas gracias. Si alguno tiene una pregunta, tenemos unos minutos para preguntas. De todas maneras, en el caso de todos los presentadores, siempre tienen las direcciones de contacto, correo electrónico y demás. Y aparte, luego del slot, en el break y demás, pueden acercarse a hacer preguntas personalmente. Bueno, un aplauso entonces para Yasmín. Gracias. Gracias.